El Instituto Sudcaliforniano de Cultura presenta La Gaceta, noticiero cultural. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Gaceta, su noticiero cultural. Yo soy Germán Ojeda y hoy nos encontramos en los pasillos exteriores de la Unidad Cultural Profesor Jesús Castro Agúndez. Iniciamos desde aquí, La Gaceta. Bien amigos, ahora estamos platicando con José Ángel Avilés Mayoral, quien es responsable de la convocatoria PACMIC, que está abierta en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por recibirnos. Platícanos en qué consiste esta convocatoria y quiénes pueden participar. El programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, que se llama PACMIC, está abierta desde el 28 de febrero y concluye el 29 de mayo y convoca a todos los grupos, colectivos, mayordomías, personas interesadas en desarrollar un proyecto cultural en beneficio comunitario para recibir un apoyo económico de hasta 100 mil pesos. Ok. ¿Estos proyectos pueden ser aplicados en cualquier parte del territorio de Baja California Sur? La convocatoria se abre a nivel nacional, pero es descentralizada a cada uno de los estados. En este caso, se convocan a todas las comunidades de la geografía estatal, de comunidades tanto rurales, urbanas o mixtas. ¿Cómo pueden ser estos proyectos? Pues los proyectos pueden ser de diferente tipo, dependiendo del objetivo que tenga la comunidad al plantearse el proyecto. Hay proyectos que son de rescate cultural, es decir, de alguna práctica, de su cultura, de su patrimonio, que ya no existe, pero que quisieran a ellos rescatar, de difundir alguna parte de su expresión cultural, de promoverla, es decir, que continúe con más fuerza y sobre todo que tenga que ver con la identidad de las comunidades. La cultura popular es muy amplia, abarca desde la forma de vestimenta, la gastronomía, la medicina tradicional, la música popular, las cuestiones de narrativa, cuento, poesía, leyendas, la cuestión de los bailes tradicionales, la cuestión artesanal, y puede ser la enseñanza o la creación de pequeñas microempresas comunitarias de desarrollo artesanal. ¿Cómo se estarán dando las administraciones? ¿Durante qué tiempo, digamos, pueden durar estos proyectos? La duración de los proyectos es hasta un año, a partir de la fecha de entrega de recursos, y el recurso se entrega en una sola administración, un solo apoyo que llega hasta 100 mil pesos. Ok. ¿Y las disciplinas que están involucradas, ahorita, por ejemplo, como lo estabas diciendo, pueden ser muy variadas? Sí, la cultura popular es muy variada, ya lo define la comunidad. El PACMIC tiene como objetivo brindar las herramientas para que sea la misma comunidad quien tome las decisiones sobre su patrimonio cultural. En este caso, el gobierno lo que hace es impulsar a través de un apoyo económico, pero los caminos, las estrategias, las formas, e incluso el tema que las comunidades decidan tratar, pues ya es parte de su propia decisión. Son proyectos culturales comunitarios, como dice la convocatoria, es decir, tiene que ser presentada por un grupo de cinco personas mayores de edad que vivan en una comunidad, es decir, no se trata de proyectos externos que lleguen a una comunidad, sino que sea la misma comunidad que se organice y lleva a cabo un proyecto comunitario con base en la guía que propone también la misma convocatoria. Ok, ahí en la página están todas las bases. Entonces, supongo, se llena esta documentación, es una especie como de cuestionario, ¿cómo se le llama? Es un formulario. Formulario. Es un formulario que viene en la convocatoria que ahorita está puesta en la página de internet del Instituto Sudcaliforniano de Cultura o en la Dirección General de Culturas Populares, lo pueden buscar en cualquier buscador de internet, o si gustan llamar al 612-129-4876 o escribir al correo electrónico convocatoria pacmicbcs.gmail.com Excelente. Bueno, pues ahí está entonces la convocatoria, la pueden encontrar en culturabcs.com.mx-convocatorias. Ahí están publicadas varias de las que están vigentes, entre ellas PACMIC, que pues bueno, ahí están todas las bases para quienes deseen consultarla. José Ángel, ¿algo que se nos haya escapado? Pues es que es muy importante que tomen la comunidad en las decisiones de tomar las riendas de su propio desarrollo cultural. El gobierno del Estado ha hecho una gran labor por impulsar la cultura en las diferentes comunidades, llevándoles herramientas, llevándoles cursos y talleres, pero es necesario también que las comunidades se organicen y sean sus propios gestores de su propio desarrollo cultural. Excelente. Pues ahí está la invitación. ¿Cierre cuándo la convocatoria? El 29 de mayo a las 3 de la tarde. O la mención de cualquier proyecto puede ser enviado por correo electrónico, de forma escaneada, y o por el servicio postal, siempre y cuando el sello de la oficina postal sea de ese día. Ok. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, amigos, ahora estamos platicando con José Luis Díaz de León Álvarez, quien es director de la Orquesta Filarmónica Comunitaria, que próximamente va a tener por ahí un concierto. ¿Y qué tal? ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias. Agradecemos su atención para esta entrevista. Platíquenos un poquito acerca de la Orquesta Filarmónica Comunitaria. A fin de cuentas, queremos saber cómo está conformada, pues cuántos integrantes son, etcétera. Sí, bueno, la Orquesta Filarmónica Comunitaria de Baja California Sur es un proyecto, como dice su nombre, comunitario, que tiene como objetivo fundamentalmente tres aspectos. El primero, ser un foro para todos aquellos miembros de la comunidad que saben leer música, tocan un instrumento orquestal y lo tienen, y un atril. Entonces, todo aquel que tenga esta cualidad tiene un asiento en nuestra Orquesta Filarmónica. El segundo objetivo es ofrecer a la comunidad infantil, de jóvenes y adultos, conciertos de corte sinfónico o de corte de grupos pequeños o cameratas. Y como tercer aspecto fundamental, es sensibilizar a la comunidad respecto al tipo de música que se llama de concierto, donde revisamos la música que compusieron muchos años atrás, que pertenece al periodo barroco o al clásico o al romántico o moderno. Básicamente, nuestra orquesta ha variado en el tiempo, desde el 2018 a la fecha, en el número de instrumentistas que la componen. Porque, pues así es esto de una comunidad. Es una comunidad que crece, decrece, crece y decrece. Y en el tiempo, desde el 2018 a la fecha, hemos dado más de 20, 25 conciertos a la comunidad en diferentes foros, ya sea aquí en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro Juárez o en el Foro de Semillas de Vida o hemos dado también conciertos en las escuelas públicas primarias. Y actualmente, tenemos una estructura que contiene una sección de cuerdas frotadas, que son violines, violonchelos y una sección de cuerdas de alientos de madera, que están los flauta, oboe, clarinete, verdad, y de metales que son corno y trompeta. Entonces, somos ahorita al momento del concierto que vamos a otorgar lo vamos a dar junto con percusiones 12 miembros. 12 miembros, ok. ¿Dónde tienen su sede y vaya, como dice, si es comunitaria, se aceptan entonces miembros nuevos? Claro. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? Nosotros tenemos nuestra sede en la red Gran Fraternidad Universal que está situada aquí en la calle de Navarro entre el licenciado de verdad y José Fortídez Domínguez. Tenemos nuestros ensayos los domingos de 7 a 9 de la noche. Ok. Y todo aquel que tenga interés en participar con nosotros nos puede contactar en sitio ese día, domingo de 7 a 9 de la noche o me pueden hablar por teléfono o un whatsapp al 612 12 022 49 donde yo los atenderé y les indicaré qué es lo que procede. Pero está abierto, o sea, actualmente en nuestra orquesta tenemos dos miembros de la comunidad americana tocando con nosotros. Uno toca el clarinete y el otro la trompeta y un canadiense que toca viola y violín. Y los demás son mexicanos. Excelente. Van a tener un concierto próximamente de primavera, digamos, con este pretexto, tema, etcétera. ¿Cómo pudiéramos llamarlo? Sí, claro, como todas las orquestas del mundo, ¿verdad? Normalmente se sitúan durante el año las estaciones. Entonces, todas las orquestas tocan su concierto de primavera, su concierto de verano, su concierto de otoño y de concierto de invierno y después replican este tipo de repertorios subsecuentemente, ya sea el viernes tocan, el sábado tocan, el domingo tocan el mismo repertorio. Nosotros no estamos exentos al respecto. Como orquesta filarmónica desde el 2018 ofrecemos nuestros conciertos de primavera, verano, otoño e invierno. Con excepción de este periodo del COVID que tuvimos que modificar nuestras actividades y aún así estuvimos otorgando nuestros conciertos vía Zoom o vía grabación. Y bueno, van a tener este concierto de primavera en un espacio que lo estaba platicando con Adriana, pues está preparado, aunque sea como un patio, pero tiene una acústica muy buena el Centro Cultural La Paz. Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad gracias a Adriana de tocar en el Centro Cultural La Paz el año pasado y efectivamente tiene un espacio que muy agradablemente tiene una acústica que permite que los músicos toquemos sin necesidad de tener micrófonos enfrente. Un micrófono frente a un músico siempre lo pone uno nervioso, ¿verdad? Pero cuando no hay este... Al hablar, pero... Sí, cuando no tenemos entonces tocamos muy libremente y los sonidos de los violistas se escuchan perfectamente bien flauta y demás cosas. Entonces nos da mucho gusto tocar ahí nuestro próximo repertorio que vamos a ofrecer a la comunidad. ¿Cuándo es el horario, etcétera? El viernes 31 de marzo a las 7 de la noche estaremos ofreciendo nuestro concierto. Entonces están todos invitados. Es entrada libre. Repito, la idea fundamental es que la comunidad paseña tenga una oferta de música distinta a la que comúnmente escucha. Que aprecie que este tipo de música está más allá del consumo musical. Es una música que forma el carácter, que forma la personalidad, que inspira valores humanos más altos. Eso es lo que es la música de concierto. Ok. Y bueno, usted también forma parte de la Big Band. También van a tener concierto próximamente. Sí, soy miembro de la Big Band, soy instrumentista de saxofón tenor. La Big Band es un proyecto comunitario que me dejó hace 7 años y normalmente está constituido de saxofones, de trombones, trompetas, cuerdas rasgadas que son bajo eléctrico, guitarra acústica y guitarra eléctrica, cuerdas percutidas que es un piano y percusiones que es la batería. Entonces, afortunadamente esta Big Band, aunque sea muy pequeñita, tiene todos sus elementos. Entonces, sonamos, sonamos bien. Suena como una Big Band. Platíquenos un poquito acerca de los temas que tocan. Sí, la Big Band definitivamente es esto, está tocando música escrita para grandes orquestas, en especial la diferencia entre una orquesta filarmónica o sinfónica con respecto a la Big Band es su composición de instrumentos. Aquí privan en la Big Band los instrumentos de madera, que son los saxofones o los metálicos que son trombones y trompetas, ¿verdad? Y accesorios a ellos son, por supuesto, muy importantes los rítmicos que son las bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica y percusiones y se complementa con un piano normalmente. Podemos tener uno, podemos tener, no tener el piano, podemos tenerlo, pero lo que nunca podemos dejar de tener es percusiones, batería y el bajo, ¿verdad? Que es la parte rítmica. Entonces, estamos bien constituidos, la Big Band tiene dos saxofones altos, dos saxofones tenores, tiene tres trombones, tiene dos trompetas, tenemos un guitarrista acústico, eléctrico también, tenemos nuestro bajo, eléctrico, y nuestro teclado y nuestro percusión, nuestro baterista, ¿verdad? Todos ellos músicos que andan en todos lados haciendo cuestiones. Sí, sí, sí. Y es comunitario igual. Todo aquel que tenga una trompeta, que tenga un saxofón, que tenga su trombón, que sepa leer música, también tiene asiento en este Big Band comunitario. Excelente. Sí, es una más que que tengan su instrumento, sepan leer música, pues ya tienen un asiento y tengan su atril, y ya tienen un asiento en nosotros. Entonces, el 24 de marzo, a las 7 de la noche, en la Casa de la Cultura, estaremos dando el concierto de la Big Band para primavera. Y el 31 de marzo, en el Centro Cultural La Paz, para la Orquesta Filarmónica Comunitaria de Baja California Sur, a las 7 de la noche. Perfecto, pues ahí están las invitaciones, amigos, si les encanta la música, como a la mayoría de nosotros, pues no se pierda estos dos conciertos, pues tanto de la Orquesta Filarmónica Comunitaria, como de la Big Band, próximamente en, bueno, ya estos últimos días de marzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En las convocatorias ahora para este año, pues tenemos una serie de convocatorias como cada año, y bueno, hemos ido integrando algunas nuevas convocatorias, o algunas pues se han ampliado, como fue el caso de PACMIC, que se amplió el monto para este año, tuvimos un aumento por parte de la Federación y nosotros lo empatamos. Convocatoria de PEGDA, que pues es una de las convocatorias más esperadas, ya está también publicada, ya se abrió la convocatoria, y bueno, seguimos manteniendo las categorías para los jóvenes principiantes, para los jóvenes creadores, los artistas con trayectoria en las diferentes categorías y en las diferentes disciplinas. Esta es una convocatoria importante porque, bueno, de alguna manera mide el pulso de la parte creativa de la comunidad artística en la entidad, y bueno, pues a este año igualmente tuvimos posibilidades de mantenerla, de habilitarla nuevamente, y ya estaremos esperando y revisando con mucha precisión los proyectos del año pasado para empezar a presentar los resultados. Tuvimos ahí un retraso por parte de la Federación en los pagos a finales de año y entonces, bueno, ahí se recorrieron los meses correspondientes para la entrega de los resultados, pero ya vamos a empezar en la fase de los resultados de PECDA del 2022 y obviamente, pues ya también está abierta la convocatoria para el 2023. Obviamente, también tenemos la convocatoria de la cultura nos une en los municipios, son 50 estímulos a nivel estatal de hasta 50 mil pesos, 50 estímulos de hasta 50 mil pesos. El año pasado, pues tuvimos muy buenos resultados en todos los municipios, son 10 proyectos para cada municipio, hubo algunos municipios que tuvieron un margen mayor de 11 o 12 proyectos porque hubo asignaciones que no fueron de 50, fueron de 30 mil pesos, cantidades menores, total que nos dejó un margen para apoyar a un par de proyectos más y, bueno, este año estamos ya listos con la convocatoria también de la cultura nos une en los municipios, tenemos la convocatoria de cultura comunitaria que es un estímulo para talleristas en comunidades muy alejadas o muy pequeñas donde podamos hacer el ejercicio de las casas de cultura, ¿no? El maestro de teatro, el maestro de pintura, el maestro de música, se habilitan tres profesores por cada una de las comunidades y el año pasado, pues tuvimos a 52 talleristas en todo el estado, este año, más o menos, van a ser las mismas cantidades, son 52 estímulos que se van a dar, solo que este año vamos a integrar a colonias específicas que tienen altos índices de vulnerabilidad en términos de pobreza, en términos de violencia, en términos de servicios y, bueno, pues ahí vamos a estar trabajando, esa es una transversalidad que estamos haciendo con DIF, que estamos haciendo con Instituto de las Mujeres, Instituto de la Juventud, con proyectos en conjunto, ¿no? Y, bueno, este año tendremos también una convocatoria especial que ayer, antier tuvimos la rueda de prensa sobre la edición especial de fotografía de la revista de fotografía Cuarto Oscuro, pues que es una de las revistas de fotografía más importantes del país y podría decir de Latinoamérica, pues logramos un convenio de colaboración para que este año la edición 177 de la revista esté dedicada de manera especial a la fotografía de Baja California Sur. Entonces vamos a lanzar la convocatoria y ya estamos a unos detallitos, estamos preparando todo el bloque de convocatorias para presentar las juntas, claro, las que son federales ya tienen una publicación y una temporalidad de algunos ya tienen algunos días o algunas semanas que se publicaron y todas las que son las convocatorias estatales pues van a salir ya en breve. Tenemos la Bienal, la convocatoria de la Bienal de Carlos Solachea, Esa es para este año, ya también está lista esa convocatoria, está la convocatoria del Museo de Arte, tenemos la convocatoria para pintura inspirada sobre arte rupestre, vamos a instalar esta colección del periodo que refiera en nuestra historia del arte, pues el periodo rupestre es el origen y no solamente de Baja California Sur sino de México y de buena parte del continente, ahí está el origen de la expresión artística y la tenemos aquí en Baja California Sur, entonces para nosotros es muy importante referir este periodo y este momento histórico, artístico de nuestra región y que esté reflejada en el Museo de Arte y el año pasado tuvimos la primera convocatoria, tuvimos una copia, la premiación era con premio de adquisición y bueno, ya nos hicimos de seis o siete piezas, este año se integrarán las piezas correspondientes para ya poder integrar una exposición y habilitar una sala que nos refiera y a nuestros visitantes y a nuestros residentes que visitan el museo, pues conocer desde la perspectiva y la visión contemporánea actual de nuestros artistas, pues lo que significa y lo que representa estéticamente el arte rupestre y bueno, además ese es el periodo rupestre y luego tenemos el periodo misional, vamos a lanzar una convocatoria también este año para el museo como premio de adquisición para en este discurso que estamos elaborando de la historia del arte de Baja California Sur en el tema de la plástica pues obviamente el periodo misional fue un periodo por un lado muy importante para nuestra región las misiones pues forman parte de nuestros monumentos de nuestros recintos históricos y evidentemente a nivel cultural pues el periodo misional dejó una huella muy importante que sigue viva ¿no? forma parte de nuestra tradición en lo que nos convertimos en esta fusión de las dos culturas pues la parte misional es un periodo mucho muy importante para Baja California Sur y vamos a convocar para que también los artistas plásticos visuales creen obra a partir del periodo misional y esa es pues otra sala que vamos a empezar a trabajar para el museo esas son dos de las convocatorias importantes que tenemos para el museo de arte el museo regional también tiene su convocatoria para pintar los recintos y los espacios y la diversidad y los mitos el año pasado fue de recintos este año va a ir enfocado a mitos es un concurso para niños es una convocatoria para niños este y obviamente pues todas las demás convocatorias que se van a que se van a ir sumando a este grueso de documentos y de programas y de becas y de estímulos que se preparan para el 2023 y bueno pues ya estamos nosotros ya listos además es importante decirlo el Instituto Sudcaliforniano de Cultura este año entra en el programa de descentralización financiera del gobierno del estado ya lo somos como instituto pues somos un órgano desconcentrado con autonomía patrimonio propio sin embargo bueno pues hasta entonces la dependencia financiera estaba directamente ligada a la Secretaría de Finanzas ahora el recurso lo vamos a manejar directamente desde el instituto obviamente pues con la supervisión con las auditorías con toda la los compromisos legales fiscales de transparencia que hay tanto con la Secretaría de Finanzas como con la Contraloría del Estado la del Congreso pero eso ya nos va a permitir también agilizar mucho los trámites de pagos y de las entregas de los recursos etcétera entonces pues estamos también en ese proceso de adaptación y de instalación de los sistemas de los procedimientos administrativos y todo lo que implica ya responsabilizarnos del presupuesto asignado entonces eso pues es una buena noticia es un buen de trabajo para el área administrativa pero consideramos que es un paso en ese en acreditar lo que dice la palabra el documento la ley con la realidad pues no entonces si éramos autónomos legalmente pero económicamente seguíamos con esa dependencia y mucha gente lo sabe y eso la verdad es un reconocimiento pues tanto al gobernador del Estado como a la propia Secretaría de Finanzas de la Contraloría por ir empujando a que los institutos vayamos siendo operados como lo dice y lo marca la ley y eso es un trabajo muy bonito que se ha hecho desde muchas horas de muchos esfuerzos y obviamente pues habremos de reforzar esas partes y esas áreas administrativas para poderle dar pues flujo como se debe a cada uno de los programas y a cada uno de los proyectos que tienen lo que tiene que ver con la parte administrativa entonces pues las convocatorias ahí están abiertas obviamente cada una tiene su tiempo de cierre sus características sus requisitos pero bueno es una es uno de los mecanismos más más viables y más factibles para poder atender la proyección de la producción en todo el Estado y la verdad es que nos hemos encargado con mucha conciencia de que las convocatorias realmente lleguen a todos los municipios y a la mayor cantidad de delegaciones subdelegaciones ejidos puesto que obviamente hay una necesidad todavía muy grande todavía tenemos retos muy grandes por cumplir este año vamos a avanzar en algunos aspectos pero no no hay discursos triunfalistas hay avances importantes hay cosas muy muy concretas que podemos decir con mucha satisfacción que se han avanzado pero hay muchos otros pendientes todavía que tenemos en la lista de tareas y de compromisos y que bueno pues ahí estamos ya trabajando en ello bien amigos pues recuerde visitar la página cultura bss.go.mx diagonal convocatorias precisamente para enterarse de las convocatorias que están vigentes donde y cuando pueden participar y hasta cuando estarán vigentes para entregar la documentación necesaria bueno pues yo soy Germán Ojeda recuerde visitarnos en nuestra página cultura bss.go.mx también nos encuentra como la gaceta noticiero cultural en el facebook y también instituto sudcaliforniano de cultura nos vemos en la próxima la gaceta y 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